Sabes, te siento en mi vida Como una obsesión Sabes que roja la herida de mi corazón Sabes, me sona esa sola me acuerdo de mí Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando Llorando, llorando Por un gran amor Sabes la dicha perdida que hay entre los dos Sabes los besos que un día dijeron adiós Hoy te reclaman y no tienen promesas de amor Sabes son ellas que nunca borró el corazón Sabes, 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 sabes Que mi mundo atormentado será mi mundo, mi mundo entero Sabes, 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 sabes Que yo te quiero y te quiero y te voy cantando mi amor sincero Sabes, te siento en mi vida como una obsesión Sabes, 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 sabes que roja la herida de mi corazón Sabes, mis horas asolando el cuento de ti Y una agonía de aurora me encuentra llorando, llorando Llorando, llorando, llorando Con un gran amor Sabes la dicha perdida que hay entre los dos Sabes los besos que un día dijeron adiós Hoy te reclaman en un tiempo a besos de amor Sabes, son huellas que nunca borro el corazón Sabes, 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 sabes Que mi mundo atormentado será mi mundo, mi mundo entero Sabes, 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 sabes Que yo te quiero y te quiero y te voy cantando mi amor sincero Se va